¡Eh! ¡Palmas para ellos! ¡Palmas! ¡No se escucha esa palma! ¡Eh! ¡Palmas! 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 ¡A ver un grito con el club! ¡Un grito! ¡Un grito con el grito! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Adelante, maestro! ¡Cando quieran! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Ay, ay, ay! ¡Un grito! 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 ¡Un gr ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Bravo!